Ahorita dije pocholes que acaban de encontrar un jurón. ¿Qué jurón? No lo sé. Uy, aquí, fonte aquí, bajalite. Ya lo hiciste. Estamos aquí, fijando. Esperate, esperate. No lo vamos a matar. No lo vamos a agarrar, dice ustedes. Ahí está. Ahí está, ahí está. No lo agarran. ¡Huelo la gran puya! Coco, vení. Coco, Coco, venga. Nada, que van a pelear ahorita. Coco, Coco. No. No, es que no lo hayan matado. No, no se come. Es un guajalo, ¿eh, po? ¿Pero no es el mismo guajalo? Y no lo agarraste, muerdo. Por ahí está, ahí está. Bueno, señora, estamos buscando lo que es un jurón. Yo no sé qué es un jurón, pero... Yo no estaba allí, se metió yo. Yo le di puro más pachimbo. ¡Ay! ¡Ay! Te me jodan el corazón. Aquí, amor. A Eric. ¡Ay, ay, ay! Qué brinco, pego. Yo más pachimbo. No, no. No es peinoso, güey. A palo, a lo machucado. Bueno, vamos a ir a bañar mejor a Pocholo. No, no, no se puede. Vamos a bañar. Vamos a bañar. Sí, salió. La pichinga, la mochila, hay que bajarla. Bueno, aquí tenemos ya cuando venía a bañar el projo ahí con la familia. A esta playa venimos ahorita. A ver cómo los espera esta agua. Y andamos ahí, ya loco, estamos... Estamos ahorita enojados. Bastante con estos hipotes porque andamos trampeando y... Se nos perdió una trampa. Y un jurón también, lo bueno. Una trampa de lo que nos han prestado. Así que nos va a tocar pagar esa trampita, ¿verdad? Así que... Estos hipotes nos ponen cara de vivo, man. Están dormidos. Ahí viste el jurón, ma. Yo casi le voy a poner el pie. ¡Qué durón! Yo le voy a poner el pie. Es que pareja, mapachín. Como ratoncito, ¿no? ¿Y la mochila? Y les dije todavía que estaba de abajo. Andar con niños no es fácil. Andar con niños no es fácil. Ahí anda el agua, man. Y ahora vamos a poner una bañada. Bueno, yo voy a bañar, yo no sé ustedes. No, gracias. Yo sí, vamos a bañar. ¡Delicioso! Yo ahí voy a bañar. Dejen en los comentarios ustedes cómo quieren que esta playa se llame, gente. Y así la bautizamos con un nombre nosotros. Miren qué feo andan los zapatos, ¿no? Como... ¿De lado? ¿Ah? ¿De lado los ando? Digo, acá ahí no hay conchilla. Está bonita aquí. Aquí está precioso. Miren. Esto es lo bello. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y en vos te voy a bañar, compad? Está bien, va. ¿Y en vos te voy a bañar con pa? Amargan este pinche por aquí. ¿Y se va? ¿Qué se va? ¿Que bañes con nosotros? Bañen. Vamos a bañarnos. Hay a lagarto yo. Aguarde. dame las nubales que me pueden ir, unas lanchas, unas lanchas, esta mochila hay que poner aquí para mientras bañamos hoy, nos traje el otro palo para hacer un Steinlight, bueno niñas, quiten el viking, y aquí no llega el agua, la pato, no me pongan los arriba, tenemos a Cristiano Ronaldo que acaba de quitar la camiseta señores, el boxe, vamos a bañar, para que no se los olvide como va, por bien tengo que mostrar, los cuadros, no el pelo, bañamos, como que nos vamos, quitámoslo del boxeo, vale la pena, mas pues, comiencen a vestirse, vale la pena, a un albaureño le vale todo, ya vamos a bañar señores, mira ya anda el caldo, y al agua patrón, tened cuidado, dame tu cosita, 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 a lo que estén en el trasero, esto se evita compa, ahí estamos, calmate, que va a grabar, la atarraya, la atarraya, miren ve que delicia, esto está aquí, está situado en el cantón whisky, señores, en el sector salina, tenemos esta rica y hermosa playa, no necesitamos de pagar transporte, ni nada por el estilo, para venir a bañar acá, así que este es un momento agradable, además, la arena que está aquí, es una conchilla espectacular, si ustedes supieran, si ustedes supieran como esto está de rico, de sabrosa, esta agua, está muy delicioso, ando bastante sudado, ya necesito pegarme un baño, disfrutar, ya parezco perlo de loca, hay, así que tenemos a estos muchachos, que están disfrutando, disfrutando de lo que es esta rica y deliciosa agua, salada, ok, estamos con todo ready gente, saludos, saludos siempre a todas las personas que ven nuestros videos, que comparten nuestros videos, se les queda dar las gracias, y estamos contentos, sobre todo porque, gracias a Dios, verdad, se le llevó, verdad, a la meta, a nuestro amigo Tingo, se le puso la casa, se le puso la madera, se le pusieron láminas sin calún, y pues por eso, y por muchas cosas más, estamos contentos y felices de la vida, verdad, y esto es gracias a Dios, y gracias a ustedes hermanos lejanos, que están siempre ahí pendientes, apoyando a este loco, confiando en mí, para poder llevar ayuda a las personas que más lo necesiten, muchas gracias de corazón, y muchas bendiciones, estamos felices, y ahorita quiero ir a bañar, quiero ir a bañar. Ya vamos ya, para los hipotes que están, refrescándose ya. Bueno gente, aquí estamos por todos, ready, guayando. Con todo. Con todo. Ay, 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 que es mejor. Cálleme, que es mejor. Vamos a poner aquí atrás, porque usted hace mucho desorden. Y sacate un clic. Cálleme, que es mejor. Miren, estamos llenos de naturaleza. Levanten a pangas, levanten a pangas. Levanten a pangas. Levanten a pangas. Hey, hombre, tenémonos. Vaya, vean, yo me voy a retirar un poquito, porque no es fácil. Miren, estamos ahí disfrutando, saludos siempre a todos nuestros queridos suscriptores. Miren, que veo a nuestros viejos del medio de la sangre aquel, pues. Miren, miren, chico, dale, dale, dale. Este va al gimnasio de a ver qué. No, no, pero no. Dale, niña de honestos. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que irnos de a ver qué. Estos van a tragar agua. Y si andan con diarrea es porque están tragado mucha agua. Miren, esto está rico, gente. Está hondo, vean. Está hondo, estamos aquí en el mar, en el Golfo de Fonseca. aquí atrás, ¿verdad? Pueden ver tenemos ahí a Saúl estamos feliz de la vida este es de nosotros de todos los que viven aquí en Guixquil a la hora que quieran venir pueden venir también a hacer turismo, ¿verdad? tenemos la entrada allá, tenemos papitas tenemos maricadas tenemos almejas todo, todo, una sopa de de pucha de pescadito, de pucha de trago agua, panga ay, Dios mío ¡bájate! ¡No te pones la pata en el hongo y vamos a tirar! ¡Uno, otro! ¡Dame la mano! ¡Mira! ¡No te pones la pata en el hongo! ¡Qué pasmada está ahí arriba! ¡Bújame, bújame! Así que, ¿qué estás te poniendo? ¡Un otro! Así que, igual le gusta a este video, compartan, ¿qué onda? ¿Cómo? ¡No me puedes! ¡Mira, bebé! ¿Qué te parece aquí este lugar para bañar? ¡No, hombre! ¡Uno, 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 hombre! ¡No, hombre! ¡Dejen ahí en los comentarios cómo les gustaría, ¿verdad? Tenemos la playa de Conchillala, de la chácara Tenemos ahí también, ahí por Pelícano no sé cómo llamamos esta playa y aquí también le podríamos poner un nombre, ¿verdad? Aquí está bastante limpio, la verdad Ustedes pueden ver aquí, gente Esto está hermoso, bebé Nada más que ya en lo que es que esté seco está bastante lodoso lodoso cuando uno se mete, ¿verdad? Solo un pedacito, nada más, es entradita y ahí para allá, para la salida está seco, no hay problema Puedo pasar yo que peso 300 y algo no van a tirar agua porque no van a bajar el teléfono ¿Y no encuentras el agua? ¡No, señor! No es como otra cámara que de una cámara ¡No me puede, eh! ¡Máje! ¡Bárate aquí! ¡Bárate aquí! ¿Yudom? ¿Sujiste panga? ¡No, hombre! Tenía así mismo, pero voy levantarte para arriba